¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo ¡Uff! ¡Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos las caras, eh! Pero mucho, mucho, mucho Bueno, que no me veáis la cara a mí La verdad es que no os perdéis nada Pero yo sé que algunos me echabais de menos Y sé que este tipo de vídeos, pues os gustan Pues hoy estoy aquí para presentaros una nueva serie Una nueva sección que en principio llega para quedarse en el canal Pero que seréis vosotros, a través de los likes y comentarios en este vídeo Los que decidiréis si queréis que se quede o no Y así subir, pues, no sé, un vídeo cada dos meses, cada dos meses y medio De esta nueva serie Hoy estoy aquí para presentaros Victorinox Vintage La nueva serie del canal donde voy a analizar y vais a verme reaccionar A los mejores catálogos que Victorinox ha sacado a lo largo de su historia Vais a ver un catálogo en digital, vais a verme a mí analizar ese catálogo Y además vais a poder descargarlo porque en la descripción de cada vídeo Os dejaré un enlace para que hagáis la colección de los catálogos que yo tengo dentro de mi colección A través de estos catálogos pues voy a analizar modelos descatalogados Configuraciones poco vistas, herramientas que ya no se fabrican Modelos de aquella época O sea, todo lo que más nos gusta a los coleccionistas Es lo que vais a ver en esta nueva serie Así que hoy aquí vengo a presentaros Victorinox Vintage Pero antes, como siempre, vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta Y para empezar por todo lo alto El catálogo que he escogido para este primer capítulo Que hoy voy a analizar Que vais a ver y que vais a poder descargar Es el conocido por todos los coleccionistas como catálogo 1984-1985 Está escogido a posta porque justo entre esos dos años Hay muchos cambios en cuanto a configuración En cuanto a herramientas y en cuanto a modelos descatalogados Para mí es el mejor catálogo de toda la década de los 80 Y posiblemente estaría en el top 3 de mejores catálogos De todos los que Victorinox ha sacado Así que para este primer vídeo pues apuesto fuerte, digámoslo así Así que nada, vamos a ello Como estáis viendo, aquí tenemos la carátula de este primer catálogo Donde vemos pues una navaja Que posiblemente sea una esparta o no se sabe Con el marcado en la hoja rosfrey Obviamente típico de aquella época Vamos a comenzar, vamos a pasar a la primera página Y vemos un dibujo de la fábrica De la fábrica por aquel entonces, en los años 80 Y en la parte derecha una especie como de guía, un glosario Donde vemos todos los modelos que vamos a ver en este catálogo No voy a detenerme, espero que el vídeo no se haga muy largo E intentaré ir deteniéndome poco a poco En algunos modelos que más me llamen a mí la atención Porque si no, el vídeo se hará muy muy largo Pasamos a la siguiente página Donde en la parte derecha ya vemos algo que nos llama la atención Y es el modelo Champion El modelo Champion es como se conocía Al modelo que más herramientas tenía Por aquel entonces Antes de salir a la venta La Victorinox Swisscham Digamos que el modelo Champion es la Swisscham antigua Oye Marcos, como diferenciamos una Champion de una Swisscham No puedo pararme mucho aquí Pero he de deciros que la Champion, como estáis viendo No tenía alicates Ya que los alicates Los introdujo Victorinox en el año 1985 Por eso he escogido este catálogo aposta Porque justo Es de los 80 Pero justo antes de que Victorinox Hiciese una serie de cambios Como estáis viendo también Esa Champion no tiene ni cincel Ni Bueno, viene con la lupa antigua Pero tampoco tiene cincel Ni gancho multiusos Pero quedaros con que la mejor forma Digamos así, de manera rápida Entre diferenciar una Champion y una Swisscham Es que la Champion llevaba alicates Y la Swisscham no Hablo de las navajas Con mayor número de herramientas Por aquel entonces ¿Vale? Quedaros con eso Además, una cosa que os digo Aparte de ver el catálogo Y aparte de ver modelos descatalogados Yo creo que vais a aprender mucho también Porque vais a saber diferenciar unos modelos de otros Vais a ver Por qué en algunos años Existían unas herramientas O una serie de configuraciones Digamos que es una guía también De cómo datar vuestra navaja Yo creo que va a resultar interesante Dicho esto En la parte derecha Tendríamos tres modelos diferentes Camper, Explorer y Klimber Todos en 91mm Y hay algo ya de primeras Que nos llama la atención Y es que Tanto el modelo Explorer Como la Klimber No llevan gancho multiusos ¿Por qué? Porque el gancho multiusos Victorinox lo introdujo en 1991 Por lo tanto Si os encontráis la configuración De una Explorer O de una Klimber Y no lleva gancho multiusos No es un modelo raro Simplemente Es que ese modelo Es anterior a 1991 Y otra cosa que nos llama mucho la atención Es el punzón Fijaros por qué el punzón No lleva ojal El punzón no lleva ojal ¿Por qué? Por eso elegí este catálogo en concreto Porque el ojal se introdujo en 1985 Y este catálogo Es de un pelín primero Un poquito primero justo 84-85 Por lo tanto Tampoco lleva ojal Esos punzones Y hace que la navaja Pues sea un tanto rara La Camper Obviamente no lleva gancho multiusos Porque la Camper No lleva gancho multiusos ¿Vale? Así que quedaros un poquito Con esa idea Vamos a pasar página Y en la parte derecha Tendríamos una Hoodsman Una Fisherman Y una Mountainer A priori Modelos Ah Fisher Angler Ojo Fisher Angler Y a priori Modelos pues que ya hemos analizado Ahora mismo Lo que tienen de especial Hay algo más que tienen de especial Estos modelos Pero cuando veamos una foto Más de cerca Os lo diré Que tienen todos estos modelos De especiales En la parte derecha Tendríamos La Sportsman Ojo Una Sportsman de 84 Y sin anilla La Ranger Que sería de 91 Todos los modelos que hemos visto Son de 91 A excepción de la Sportsman Y en la parte derecha Tendríamos la Standard Oye Marcos ¿Qué modelo es la Standard? Pues la Standard es una Spartan Pero sin anilla Ojo A lo largo de la historia Y que veremos en otros catálogos También se llamó de otra manera Pero digamos que de los años 70 80, 90 para acá Para acá Los modelos La Spartan sin anilla Victoria Y nos la denominaba Como Standard ¿Vale? Pasamos de página Y ojo Porque nos encontramos Con uno de los modelos Más queridos Al menos para mí De la marca Sin ninguna duda La piedra angular De la navaja suiza El modelo Spartan Con lo que empezó todo Porque no olvidemos Que la navaja suiza Se conoce Por la navaja Del oficial Y eran estas rojas ¿Vale? Y esta es la configuración O esta es digamos La evolución De esa primera navaja Del oficial Ojo porque aquí Antes os dije Fijaros en el punzón Que no tiene ojal Ya os expliqué por qué Pero había otra característica De estas navajas Que quería mostraros Y es que todas las navajas Que vais a ver ahora Y que llevan sacacorchos Tienen un sacacorchos Un tanto diferente Al que estáis acostumbrados A ver Y es que si os fijáis Tiene como una rayita Durante todo el sacacorchos Y es que estos sacacorchos Estaban fabricados Digamos En dos partes Los de ahora Son macizos Pero esos estaban fabricados En dos partes Por eso tienen Esa acanaladura En el medio De hecho Este sacacorcho Se llamaba Sacacorcho acanalado Y se fabricó Entre los años 1983 Y 1991 Así que si tenéis Alguna navaja Con este tipo de sacacorchos Está fabricado En esos años ¿Vale? Todos los sacacorchos Que vamos a ver a partir de ahora Son exactamente iguales En la parte derecha Tendríamos dos modelos Muy llamativos El modelo Cadet Con cachas Acanaladas Digamos así Porque tenía unas rayas Verticales Yo nunca tuve Ninguna navaja de esas Ninguna Loxa Acanalada Porque realmente Como colección Me parecen muy curiosas Pero estéticamente No me llaman tanto la atención Así que nunca me apeteció Conseguir ninguna Aunque Bueno En mi colección Debería de haberla tenido Vosotros deberíais de tenerla Si os gusta Pero Y es verdad Que mola mucho El hecho de que lleve El El logo De la confederación Suiza O sea Le pega un toque diferente Ya no es una Lox común Pero En la parte de abajo Tendríamos la conocida En aquel momento Como Pioneer Como estáis viendo Con la cruza antigua O también llamada All Cross Estas navajas Si sois coleccionistas De Victorinos Tenéis que tener Si o si Una de ellas Una All Cross O bien en rojo O bien en plata Yo recomiendo las rojas Pero es verdad Que encontrar una roja Que esté En buen estado Sin la pintura saltada Es prácticamente imposible Y os van a pedir 250-300 euros De verdad No merece la pena Intentar conseguir una Que esté lo mejor posible Y a mi me encantan En rojo Me gustan en plata también Pero a mi me vuelven La cabeza En rojo Con esa cruz antigua Con esa All Cross O llamadla como queráis En la parte derecha Tendríamos La Pocket Pal Que luego derivó En las Excelsior Y luego al fin En la parte de abajo Tendríamos la Waiter Pocket Pal Y Waiter en 84 milímetros Cadet en 84 Pioneer en 93 Y Spartan en 91 Seguimos a la O pasamos a la siguiente página Donde encontramos Tres modelos Realmente raros Y que están descatalogados A día de hoy Director Ensign Y Windsor Seguro que se me van a pasar Muchas cosas Que os gustaría Que me hubiese detenido Pero si no El vídeo va a durar muchísimo Así que habrá cosas Que pase Y que se me pasen Así que Dejadme en los comentarios Oye Marcos En el minuto tal O en la página tal Te olvidaste de esto Y había que haber hecho mención Apuntádmelo Apuntádmelo Pero no me puedo parar Con todo ¿Vale? Tres modelos A la izquierda Muy llamativos Muy curiosos Que a mí particularmente No me llaman mucho la atención Pero que A los que coleccionan A Logs Seguro que sí En la parte derecha Tendríamos Modelo Ambasador Modelo Executive Un modelo que sabéis Que me encanta Modelo Companion Y modelo Princess El modelo Companion Y el modelo Princess Me encantan La verdad Modelo Princess Muy sencillito Y modelo Companion Con esos cuatro remaches Vistos Seguro que se me pasa algo Pero es ok Pasamos a la siguiente página Donde encontramos El modelo Classic A la izquierda Y el modelo Bijou La diferencia entre El modelo Classic Y el modelo Bijou Lo estáis viendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? La anilla El modelo Bijou No lleva anilla Y el modelo Classic Sí Ojo porque a lo largo De los años Luego fueron variando No sé qué No sé qué más Bueno En esta época Esa era la diferencia En la parte derecha Tendríamos El modelo Soldier El modelo Electrician Y el modelo Farmer Ojo porque Vemos Dos Allcross Y una Soldier La Soldier Me encanta Yo tengo una Soldier Como esa De mi año de nacimiento Del año 82 Recordaréis Que las últimas Soldier Las de 111 En verde y tal Son del 2008 En adelante Pero el modelo anterior De Soldier Que sabéis que fue variando A lo largo de la historia Fue este Cachas en Alox Con esos cuadraditos Y ese escudo Que para mí Yo creo que es el modelo De los Quitando los primeros Que más me gusta O sea Me encanta Esta Soldier Y por supuesto También me encanta Esas dos Allcross Que están a la derecha Por cierto El modelo Electrician Suele ser muy buscado También Y muy recomendable Para comprarse Y coleccionar Pasamos de página Y ojo porque Tenemos dos modelos Dos modelos De la hostia El modelo Grand Prix Y el modelo Golfer O sea Dos modelos Que son Lo más Lo más Los dos modelos He hecho review De ellos aquí Son dos piezas Que hay que tener En la colección Si o si De hecho Esa Golfer Sabéis que hay Más modelos Con una lima De una super larga Yo que sé Haceros con la que queráis Luego la Golfer Es verdad que Salió la Compa Que era un poco parecida Es que esa Golfer No es la Golfer Pro Digamos así Pero son dos modelos Que me encantan Sobre todo En la Grand Prix Sobre todo El modelo Grand Prix Sobre todo Por el coche antiguo En la parte derecha Tendríamos El modelo Super Tinker Y el modelo Tinker Ojo Porque ahí ya nos llama La atención Algo Y es el Philips cuadrado Que yo recordaba Que se fabricó Hasta más o menos 1980 Ese era el dato Que tenía Era el dato Que Victorinox Incluso tiene Pero como estáis viendo No Es el año 84 Y siguen fabricándose Cuadrados ¿Lo veis? Que en vez de ser redondo Los Philips son cuadrados Pues yo el dato que tenía Creo recordar Que era hasta 1980 Sin embargo Como estáis viendo Se fabricaron Hasta un poquito más tarde No mucho más No mucho más Pero hasta ahí Hacer mención Algo más Yo creo que no Lo mismo Punzón sin ojal Y poco más Que se me venga ahora Poco más Por supuesto El sacacorcho Se vuelve a ver ahí Otra vez Acanalado Digamos así Pasamos de página Y aquí veríamos Más modelos descatalogados Que ya son La hostia Perdonad A la derecha A la izquierda Perdón Tenemos el modelo Craftman El modelo Traveller Y el modelo Space Shuttle El modelo Space Shuttle Tenéis vídeo en el canal Donde os cuento además Un poquito la historia De Victorinox Con la NASA No me voy a detener mucho El modelo Craftman No he hecho nunca vídeo En Big Spain Ni tampoco del Master Craftman Algún día haré Algún día haré Os lo prometo Pero no tiene vídeo Por lo que sea Lo he ido dejando Y luego ojo Porque quiero detenerme En el modelo Traveller Que el modelo Traveller Es como una Klimber Pero sin anilla Y por supuesto Sin gancho multiusos Porque en esta época No había gancho multiusos Pero digamos que La diferencia entre una Traveller Y una Klimber En esa época Era eso Porque hay más modelos De Victorinos Que se llaman Traveller Pero en esa época Era eso Y de hecho Durante mucho tiempo Quise comprarme una Traveller Por el hecho de no tener anilla Y de ser más portable Y no sé qué Y al final nunca la compré Y no creo que la compre Pero sí que una época Que estuve pillando Queriendo conseguir una Traveller Space Shuttle Totalmente recomendable Y la Craftman también Pero la Space Shuttle Es un piezón de la hostia A la derecha tendríamos El modelo Champion Y el modelo Classic Donde nos está diciendo Que hay un dúo Una combinación Que podemos comprar Tanto en rojo Como en negro Por cierto No os he dicho nada De la lupa Que estáis viendo Es la lupa conocida Como lupa vieja Que fue Con esa carcasa gris O estuvo con esa carcasa gris Hasta el año 2004 Por eso tampoco He hecho mucho hincapié Porque hay mucho espacio De tiempo Desde el 84 Hasta el 2004 Bueno, hay 20 años Pasamos página Y aquí encontramos Fijaros Una colección Una sección Exclusivamente De piezas negras Que eso nunca lo hemos visto En ningún catálogo De Victorino O sea, en los catálogos De los años 2000 Pues aquí había Una colección Solamente Solamente De piezas negras Donde encontramos Una Hutzman Una Champion Una Klimber ¿Veis? Klimber Antes os enseñé La Traveller Pues la única diferencia Es la anilla Una Executive El modelo Camper ¿Vale? Una Classic Y una Spartan Me parecen Increíbles Esta foto Los modelos negros En foto Creo que se ven muy bien Luego es verdad Que son un poco Con todo el cariño Lo digo Un poco mierda Pues se rayan Hay que tener un cuidado De la hostia con ellos Toda la historia Pero esta foto Donde salen Todos estos modelos negros Me vuelven Absolutamente Loco O sea Me encanta Ver esta foto De verdad Bueno Es que este catálogo A mi me vuelve loco Pasamos página Y ojo Porque en la parte izquierda Tendríamos Unas Classic Ojo Con cachas Exclusivas De aquella época La azul Sería La La Classic De la estrella De David A la La verde Sería La del día De San Patricio La de San Patrick Y luego Pues dos Classic Más Una Gris Y una Blanca Si no Dice Grey Classic Grey Classic Parece como negra Bueno En la parte derecha Tendríamos La serie Deluxe Que yo analice En el canal Y que si Si queréis saber más Acerca de esas piezas Pues tenéis un vídeo En mi canal Pasamos Y nos encontramos En la parte izquierda Modelos Injertadores Digamos así Modelos de jardinería Y demás Y ojo Porque en la parte derecha Virgen Santa Lo que nos encontramos El modelo Mauser Uno de los modelos Más coleccionables Más buscados Y más Todo De la historia De Victorinós El modelo Trooper Y el modelo Safari Todos estos Modelos Pertenecen O son de la medida 108 milímetros Modelo Mauser La hostia Pasamos de página En la parte izquierda Veríamos Unas fundas Ojo Con unas minicheiras Unos bolis Y unas carteras ¿En serio? ¿Qué coño? A la derecha Veríamos Unos 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 cuchillos Para tema pesca Y demás Que sí que pone Luego de Victorinós O sea que están Fabricados por Victorinós Muy curioso Las fundas Dudo bastante Que las fábricas De Victorinós Y por supuesto Las carteras Ni de coña Las fabricó Victorinós Vamos Aquí ojo Porque vemos Como pone Gift sets O sea Caja regalo Hostia No me imagino No conozco a nadie Que tenga una caja regalo De esa época De esas navajas De la parte izquierda Sería la hostia Conseguir una caja De esas Nunca la he visto En persona Ni alguien que tuviese Una foto O sea ni en foto Nunca las he visto Solo las vi en los catálogos Y en la parte derecha Pues serían los blister Los blister de aquella época Pasamos Y nos encontramos aquí Con Expositores Que chulos también Estos expositores A día de hoy Estos en concreto Es imposible Imposible de conseguir Seguro Vamos seguro Bajamos un poquito más Hostia La caja de recambios De aquella época Macho Como ha variado también Nunca he visto tampoco Esta caja de recambios En mano Ni en foto tampoco He visto las nuevas Bueno nuevas Que igual tienen 15 años O 20 Pero estas nunca las había visto A no ser en catálogo Por supuesto En la parte derecha Como estáis viendo Pone que Todas las herramientas De aquella época Por supuesto No están los alicates No está El No está el cincel No está la lupa moderna El punzón más sin ojal Bueno Echadle un ojo Y ahí veréis Un poco las diferencias Con las herramientas De ahora Y creo que hemos llegado Al final No todavía no En la parte derecha Vemos otra vez Modelos de color negro Me encanta Que aparten los modelos De color negro Y los pongan así Dentro de una De una colección De hecho Creo recordad Que Hubo un coleccionista Que se llamaba Jero Creo que era Jero Ferruz Que coleccionaba solo Victorinos negras Así que bueno No sé si me estará viendo El vídeo o no Pero Esto sería la hostia Si yo estuviese En tu lugar Sinceramente Pasamos página Y nos encontramos Con una serie Como de expositores Que me O sea Imaginaros entrar En una tienda A día de hoy O por aquel entonces Poder viajar al pasado Y encontrar ese expositor De Mauser De la izquierda O sea Imaginaros O sea Póngelas todas Y ahora las venderíais A 250 cabrones Bueno Ese expositor Me vuelve loco No sé si lo habéis visto Alguna vez Es un expositor De mierda en cartón Pero ese expositor Yo me he imaginado Muchas veces Encontrármelo Y sería la hostia Y ojo Porque en la parte De abajo Antes vimos una clásica Con la estrella de David Pero Estamos viendo Una tinker Con la estrella De David Ojo La verde De San Patricio A la derecha Otra vez La Space Shuttle Y luego en la parte derecha Otra vez Las carteras en grandes El cuchillo De El cuchillo Del pescado Y a la derecha El mini destornillador Y es que el mini destornillador Se introdujo En el 83 O sea Llevaba un año Dos Dentro del Bueno Dentro de las navajas Vendiéndose con las navajas Aquí tendríamos Un listado de precios ¿En serio? No me había fijado yo en esto Un listado de precios De aquella época En dólares Donde podemos ver Como las Classic Costaba La Classic negra 10 dólares Bueno Esto Echáis vosotros un ojo Los palillos 0.50 ¿Qué mierda es esto? A la derecha Vemos Las cajas de aquella época O unas de las cajas De aquella época Que esas cajas Si yo he visto A gente que las tiene ¿Vale? Esas cajas de cartón Un poco duro Que se levantaban Un poquito por el lado Cajas granates Son impresionantes ¿Vale? Y en la parte de abajo Vemos anunciado otra vez El modelo Soldier El modelo Es de los modelos Que más me gusta Dentro de una colección Otro expositor aquí Con los precios Fijaros La Climber negra 20 dólares Hostia En el 83 Una Climber negra 20 dólares Y era pasta Porque daros cuenta Que ahora una Climber Que cuesta 35 O por ahí No sé No sé Y otro expositor Más precios Como estáis viendo Farmer Si no Ah mira Con el precio de costo Que curioso Con el precio de costo Y el precio de venta Una Fisherman 22 euros No sé Para los años En los que estábamos Mucha pasta ¿No? No Una Fisherman 36 No puede ser Bueno Que no me puedo liar mucho Aquí más Donde nos La Bijou 9,60 Una Camper 25 euros 25 euros Pero que está de diferencia ¿Cuánto se ganaba Aquel entonces Veniendo navajas Victorinos? Bueno Más tal No sé qué Y ya está Y es que se ha acabado Y mientras Que vuelvo a la página Principal Quiero deciros algo Quiero daros Cinco segundos ¿No habéis notado Algo raro? ¿No falta algo En este catálogo? ¿Qué falta? Venga ¿Qué falta? ¿Qué medida falta En este catálogo? Efectivamente Falta la medida De 111 milímetros O sea Las navajas grandes De Victorinos Si no contamos Las de Lehmann ¿Por qué Marcos? Pues faltan Porque esas navajas Se pusieron a la venta En el año 85 No salen en este catálogo 84-85 No salen tampoco En un catálogo Del 85 Pero salen A partir de ahí Y yo pregunté A Victorinos Y les dije Oye ¿En qué año Se fabricaron Las primeras 111 milímetros? Y me dijeron En el 85 Y diréis ¿Por qué no sale En el catálogo Del 85? Bueno Pues porque El catálogo Del 85 Igual salió En abril Mayo Junio Julio Y las 111 Las sacaron En septiembre Octubre Así que esa es la diferencia Y creo que es un dato Muy curioso El saber Cuando Se empezaron a fabricar Las 111 Y que no salen En estos catálogos Y hasta aquí Este primer episodio Digamos así Este primer capítulo De la nueva serie Victorinox Vintage Pero ojo Os pido algo Dejadme en los comentarios Cual de todos los modelos Que habéis visto Y que está Por supuesto descatalogado Os gustaría que Victorinox Volviese a fabricar O bien para usar O bien para coleccionar Dejadme en los comentarios Y dejadme también Como no Si os ha gustado Esta nueva serie Y queréis que siga Yo recuerdo Que cada vez que hago Un vídeo de estos Si a vosotros os gusta Tendréis el catálogo Para descargar En la descripción Del vídeo Ya para acabar Daros a todos Las gracias Por el apoyo Que le dais al canal Y por supuesto Gracias a toda la gente Que pregunta por mí Que sabéis que estoy Desaparecido Del mundo Digamos así Que solo me dedico A hacer vídeos Para Knife Spain Y para Big Spain Porque muchos sabéis Y lo vuelvo a aclarar ¿Dónde está Marcos? Bueno Que en diciembre Que tuve una lesión Muy grave Digámoslo así De rodilla Que estoy pendiente De operar Que llevo desde diciembre Con muletas Y que cuando me operen Dentro de 2, 3, 4 meses Pues tendré una recuperación De 7, 8, 9 meses Y no tengo El chichi pa' farolillos Que se llama aquí Así que me dedico A grabar una vez a la semana O bien Big Spain O bien Knife Spain Y estoy completamente Out Porque entre otras cosas Pues estoy con muletas Y no estoy Pa' muchas bromas Gracias a todos Por preguntar por mí Recordad Si os ha gustado el vídeo Dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis Activad la campanita Para que Youtube os avise De cuando subo El próximo vídeo Nada más Besos a todos Gracias por estar ahí Un domingo más Y nos vemos Pues eso En el próximo vídeo Aquí En Big Spain Vuestro canal favorito De Victorinos O de Wenger O de Wenger Chao Lo que es 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 lo que te dará más lo que es 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 lo que tiente lo que es lo que es lo